Muy bien, hemos creado ya los dos grupos de anuncio, nos faltan las palabras negativas. ¿En qué nivel nos encontramos? En el nivel campaña, o sea que estas configuraciones son para el nivel de campaña. Yo puedo colocar palabras negativas tanto para un solo grupo de anuncio como para otros, sí, sí lo puedo hacer. En este ejemplo lo vamos a hacer para toda la campaña. Para ello vamos a mano izquierda, como me encuentro en el nivel campaña, vamos a palabras claves y se nos activan más configuraciones de esta pestaña, aquí nos dice palabras claves y palabras claves negativas. Como me encuentro en el nivel campaña me muestra todos los grupos de anuncio que tengo, ¿listo? Le doy clic en palabras claves negativas y a continuación el más que significa siempre agregar o añadir, le doy clic y me dice que puedo agregar palabras negativas por grupo de anuncio. Si yo lo selecciono, pues él me dice, oye, ¿cuál de los grupos de anuncio tienes? Entonces, si yo seleccionase hombre, pues las palabras negativas tendrían que ser, por ejemplo, mujer. Si yo selecciono el grupo de anuncio mujer, las palabras negativas deberían ser, por ejemplo, hombre. En este caso no lo voy a seleccionar, le doy escape, porque le voy a colocar a nivel de toda la campaña y me cercioro de que esté en el nombre de la campaña que he creado. Me dice pegue las concordancias, me pegue las palabras negativas, voy a el Excel donde están las negativas, recuerden que mínimo deben ser 30, eso es un ejemplo, copio y pego las negativas. Pregunta que me suelen hacer, ¿las palabras negativas tienen concordancia? La respuesta es sí, sí tienen concordancia. ¿Cuál recomiendo? La concordancia amplia, porque no me interesa si trabajo, está al inicio, en la mitad o al final, no me interesa, quiero que no se active, recuerden que las palabras negativas es que no se active si contiene esta palabra, ¿listo? ¿Cuándo utilizo concordancia? Por ejemplo, yo utilizaría concordancia exacta en uno de los clientes que estoy llevando, él es especialista en medicina forense. ¿Listo? Él es especialista en medicina forense, pero yo sí necesito que se active en la palabra especialista. Por eso último pasa que en términos de búsqueda, que más adelante les voy a mostrar, he visto que hay personas que buscan especialización, especialización en medicina forense. Y él me dice que no le interesa este tipo de búsquedas, ¿por qué? porque son alumnos que están queriendo aprender medicina forense. Él es especialista, pero él no ofrece el servicio de especialización. En este caso, en este caso yo colocaría en concordancia exacta negativa, especialización, porque son alumnos. ¿Listo? Solo en ese caso es cuando yo utilizo las concordancias en las palabras negativas. Por el momento vamos a dejar así, guardar. Y ahí me las agrego. ¿Qué pasa si yo quiero agregar otra más? Pues simplemente más. Y escribo la concordancia y queda agregada. Listo. Eso es todo. Ya le hemos dado entonces concordancia. Y a continuación les voy a mostrar qué tipo de configuraciones o cambios puedo hacer después de que he creado una campaña. Me encuentro en el nivel campaña. Si yo voy al punto de partida que es este. Me encuentro en el nivel cuenta. Nivel cuenta. ¿Listo? Para ir a la campaña debo ir a campañas. Y ahí me aparece la campaña. Estas configuraciones las explico en el siguiente vídeo.